¿Me dan un combate contra Comanche? Sí Hombre Hombre Ojalá ¿Os imagináis? Deben medir como yo Comanche Yo creo que tenemos el mismo cuerpo un poco A ver, Comanche y yo Yo creo que somos un poco del mismo tamaño, ¿no? Yo creo que... Apartar, mireuristas, apartar Tenéis panza Efectivamente Gente con panza fuera de delante mío Panza, panza, panza Es como, fuck Está en chocas, dicen, Jordi Pues es verdad Está negro y chocas ¿Que a negro se le da camisa? Sí, que a negro, chocas y suzurox Están ahí Paula, beginner Yo veo, Paula, no sé quién es ¿Entonces quién es Beijing? Ya está, ya está Claro ¿Quién es? ¿Quién Beijing? La nación, ¿no? Bueno, 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 ¿cómo? Sí, sí, sí Hay algún bicho por aquí saltando ¡Hostia! Está el mismísimo Olmeida Ahí ¿Qué coño hace un aldeano ahí? Míralo cómo come Tranquilísimo Tomodachi, Tomodachi Tomodachi Mira, mira, mira Tomodachi ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uni no! ¡Uey! ¡Ella! Va a volar eso, eh Japan Jordan A ver si aguanta eso ahí Pero me vuelo un poco Debería tocarlo ¡Uy! 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 ¡Oh, sí, estoy seguro! ¡Estoy seguro! ¡Están en la ambolia! ¡Están en la ambolia! ¡Están en la ambolia! ¡Bro, te voy a pegar, eh! ¡Bro, te voy a c***ar, te lo juro! ¡Te voy a c***ar! ¡Te voy a c***ar! ¿Qué está haciendo viviendo en la calle después de ir a Turquía, tío? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Por qué después de ir a Turquía? No sé, el meme de Viviendo en la Calle me hace demasiada gracia ¿Pero cuál es el meme de Viviendo en la Calle? Enfocar a un calvo y decir que es Viviendo en la Calle Chikawa, 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 Chikawa ¡Hola Chikawa! Está grabando ¿Tú y este? Este no ¿Y este? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Mira cómo vas, colega! ¿Cómo vas? El loco que pasáis en un concierto de barba Hoy, literalmente, he hecho barbies, voy a comer un zumo ¡Oh, fuck! Atiéndeme, ¿sabes? Tiene una panza Esa panza de mi lebrista Ya sabéis, máquinas, cuando voy a un local así, me atienden con esta panza ¡Oh, fuck! Atiéndeme rápido, no voy a aguantar mucho aquí, ¿sabes? Debo irme Sal de mi vista ahora mismo ¿Yo? ¿A quién te he tirado pollitas? ¿Quién viene hoy, quizás, eh? Bueno, que venga, no pasa nada Dele Lo que se pone Ari, gameplays antes de abrir stream, creo Tú lo disfraces Antes de enfermería, hice un año de ingeniería ¿Estáis vivos, señores? Halloween va a estar muy guapo Bueno, ¿de qué quieres disfrazarte? ¿De qué te gusta? No sé, de begin, quizás ¿Me pongo bigote de adulto o algo? Mira, me vuelvo a la orilla, eh ¡Mierda! Marra, el puto mora No creo Ay, no puedo El stream lamentable, señores Hoy no es mi día de suerte Me he caído de boca A ver, mira, me voy a sentar aquí Uber taxi Uber taxi Daniel-san Ok Ok Hello Shibuya Station Shibuya Station Ok Voy más borracho ¿Tu madre ve tus streams? Sí, y Takuma también El otro día coincidieron los dos ¿Paula? ¿Paula? ¿Pero qué ha hecho? ¡Hala! Pide una servilleta Buah, qué asco Eso lo aguantas tú, ¿sabes? ¡Hala, ala, 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 ala! No me vais a poder tirar el puto Prime Si es que no hay nada mejor que eso Literalmente Te ilumino a ti Y lo tenemos Hacerle captura Hacerle captura Soy yo, eh, tío Las mismas gafas que tengo Sí, en este punto En este punto quizás Debes comprarte otro ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás tonteando, Jordi? No me lo puedo... ¿Por qué? ¿Te pongas nervioso? ¿No te pongas nervioso, Jordi? Se está poniendo nervioso, señor Te voy a agarrar muy, te voy a tirar la cara Es normal ¿Has visto la cara de ese? Lo hacía el Pepe de Frog, tío Lo hacía el Pepe contento ¿Lo has visto? ¿Se ha visto en stream, señores? Me estoy inculando, joder Oh, no No sé No sé La primera experiencia Sua de la... Qué mas flas tan, colega Tío, levanta el brazo Que lo vea la feina Mira, mira detrás Por favor, traguien, saque un clip de esto, tío Agarra... Sí, para que voy a verme estos tragos Ah, vale, vale Ok, tomo la chica Se lo voy a hacer Pensaba que estaba vacilando el tío Me voy ya Voy a hacer la stream antes que me deporten Tío, a alguien que estaba en pasapalabra ¿Puede ser? ¿Puede ser? A uno de pasapalabra ¿Puede ser, señores? ¿Había alguno de pasapalabra calvo? ¿Puede ser que había uno que ganó pasapalabra que era calvo? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo se llamaba? Fran, Fran, Fran de pasapalabra Es literalmente... Hostia, hermano, que sigues igual ¡Jajajajajajajajajaja! ¿Puede ser que estás riendo? Vamos, vamos, vamos Te van a pegar dos Vamos, vamos, vamos No querías irte por... No había primes en Kiki Pues toma, venga, espabila, pedazo de mileurista ¿Cómo te llamas? Cuavo Esp ¿Cómo te va, Neo? Cuavo... Esp Venga, vete a ver que alguien se lo quite José, bájaselo a 24 horas o a 6 horas venga me he sniffado esto, tío vamos, Jordi, vamos vamos por el ESLAND, Jordi por el ESLAND vamos 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 esto es un P.O.V. backflip vamos 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 y vamos a el templo del Buda y vamos a la gran Buda y regresamos a Chiang Mai no, vamos a estar en Chiang Rai, ir a caminar, ir a comer Chiang Rai Market Chiang Rai Market ohhh to Night Market sí Night Market color rispax no, 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 eh ¿que ha puño rifar aquí o tenéis ASCO o sea, das ASCO en directo, eh Ken, de verdad yo supongo que en un mes ya habrás parado no, por que haces esto, te pregunto en serio Ken ya fuera, lo haces por personaje o realmente eres así de tonto juleo no, de verdad, por que te pones a guapé a la cámara con el vape aquí mira, 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 te pones nerviosito No, no, de verdad ¿Por qué haces esto? ¿Con qué quieres ligar? A ver, ¿quién hay aquí viéndote? Nadie, bro, nadie Hello 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 ¿Qué haces? Hello Hello Ah, ¿tú vas al evento al final? Eso no es el espectro, ¿qué venido? El de mi en un convento ¡Pollas de mierda, tío! ¿Cómo te odio esto? Yo dentro de un tiempo no puedo insultar al rey Porque si no, en Tailandia me llevan a la cartel En este directo se respeta al rey tailandés Todo el mundo callado ¡Viva el rey! ¡Viva el rey de Tailandia! Bueno, esto no, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Esto no se hace, señores, por favor, me he equivocado ¿Qué majetes? Jordi, es que no me puedo creer En España este tío viene un c***o y lo desguaza, tío Y tú y yo, lo vemos aquí y no le hacemos nada Ojalá estuviera aquí el c***o emisario ¿El emisario qué? ¿Lo mandas a grabar en directo? A ver, emisario, robole Señores y señores, se corta la cobertura Y entonces le metemos una p***a Y le robamos el p***o Rolex de Starbucks que llevaba el tío ¿No? ¿Esto es el reloj, Jordi? Yo tengo que decir que vi una foto de Abascal vestido como de... De soldado medieval Sí Y dije, qué curioso este, qué cosplay más interesante Qué curioso Qué curioso ¿Quién te parece más atractivo, Abascal o Perra Sánchez? No, 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 Perra Sánchez ¿Más? Muchísimo más Yo ese hombre, si no fuera porque a mí me lavo el cerebro Me han dicho que hay que desconfiar de él Yo estaría loca por Perra Sánchez ¿Qué pasa? Elisir 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 Blue label de Johnny Walker Ah, Johnny Walker Blue label Ah, hay más Ah, hay más Johnny Walker Johnny Walker Es que tenía autónomo pero... Blue label Blue label Blue label Me voy ¿Cuántas horas he hecho, señores? Que alguien me lo diga 3 horas... 4, ¿no? Oye, jornada media Señores, el lunes, me svanean El lunes, nos vamos de p***as en directo Vamos a tomar b***o en directo Y nos vuelven a bajar de tweets ¿Qué vas a comer?